Me cago esta historia y quiero enmarles en mi memoria que por las noches te pueda ver Porque nunca olvidé estar enamorada, siempre lo supe y no dije nada Y que una cosa que yo escondí Mira, aprendí de que ya estoy loca, si ya estoy loca Es porque jamás en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca y loca Y nunca, dime que si tú regresas ¿Pasa a quién? ¿Pasa a quién? ¿Para qué te juro que te voy a cuidarte? A ver si por la noche es una distancia, segunda parte No quieres seguir que yo nunca te deje ¿Pasa a quién? ¿Para qué te quiero que te voy a cuidarte? Tengo miedo porque nunca podré estar en la noche Y intentarte conmigo, ¿Pasa a quién? ¿Pasa a quién?